Bienvenidos a navajasycuchillos.com En México tenemos aquí un ejemplar de la marca finlandesa Brisa que antes era la marca Enso es exactamente la misma calidad, materiales, modelos nada más que la marca ya es Brisa no es muy conocida pero es una marca de excelente calidad que no dudo en recomendar ampliamente a todos ustedes la calidad de los materiales, de los acabados, etc. de la manufactura es de primero aquí tenemos Brisa Knives de Finlandia este modelo es el modelo Necker Necker 70, modelo 9613 con madera natural de olivo se ve bastante bonita y es un cuchillo bastante pequeñito así lo podemos agarrar con una hoja de menos de 3 pulgadas en acero sueco Sandvik 12C27 no sé si se alcance a ver ahí acero inoxidable es un acero el acero sueco de Sandvik es en general muy bueno no es un acero de última generación con muchísimo carbono y carburos de vanadio ni nada de eso es un acero con buena dureza que te da muy buen servicio buena durabilidad de filo y es muy tenaz por lo cual no tiende a despostillarse el filo sino más bien se va desgastando poco a poco entonces cuando tú lo afilas es más sencillo afilarlo por esa razón y también porque no está lleno de carburos de vanadio o de tungsteno o de cromo que hacen al acero más resistente al desgaste entonces para un cuchillo que te da un buen servicio y que es fácil de afilar esta es una excelente opción inoxidable este full tank de espiga completa y viene con su con su funda de piel de alta calidad que incluso este cuchillo por lo pequeño que es te lo puedes guardar en la bolsa del pantalón y te queda perfecto digo puede ser algo incómodo pero en una de esas puedes hacerlo incluso se le puede mandar a hacer alguna funda de kydex con alguien y ya tienes un cuchillo bastante bonito Enzo Necker 70 disponible en navajascuchillos.com gracias